Voy a mandarte un suspiro, vidita mía con el viento Hace años que no te miro y eso me causa tormento Me conformo con pintarte tan solo en el pensamiento A veces quiero abrazarte para respirar tu aliento Y de la vez que tus padres, llenos de resentimiento Te mandaron a otros lares para separar lo nuestro Diciendo que soy un hombre de poco merecimiento Por el hecho de ser pobre nacido en el llano adentro Desde entonces mi alma llora Cuando me quedo en silencio todo mi cuerpo te añora Te quiero, te amo y te pienso Y el corazón afligido se me amurrunga en el pecho Si los años han podido borrar lo que por ti siento Ni el tiempo ni la distancia, ni la distancia ni el tiempo Lograrán con su importancia matar este sentimiento Con tus recuerdos vivitos de tardecita me siento Bajo el laurel del fundito a imaginar tu regreso Y al ver las garzas volando Un rumbo a tu alojamiento Más triste me voy quedando Voy al chinchorro y me acuesto Me pongo a puntear mi cuatro Con dolor y con despecho Hasta que me brota el llanto Solito mirando el techo Y desde otro día me levanto Esperanzado y contento Pidiéndole al Padre Santo Que de uno al otro momento Tu presencia con la mía Te fundan en un reencuentro Pa' que vuelva la alegría A mi llano y mi aposento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!